Cerca de 18 mil jóvenes en Antioquia aún no han definido su situación militar. Para esto el ejército realiza las compilaciones conocidas como batidas. Esto inquieta a defensores de derechos humanos y a algunos entes de control que las califican como una violación. Esta es una vulneración clara de retención ilegal, es una vulneración al derecho humano. ¿Qué tan ilegales son las batidas? ¿Qué responde el ejército? Y como lo dice la ley 48, pueden ser conducidos a las instalaciones militares a que definan su situación militar. No se pierda este martes 25 de marzo a las 9 y 30 a fondo por Teleantioquia, mi canal.